Bandera tricolor venezolana, 200 años tiene esta bandera, diseñada tú sabes por quién, por un hombre que no tenía un Fórmula 1 pero recorrió el mundo, recorrió el mundo como un rayo lleno de luces esta tierra, Francisco de Miranda, hace 200 años que llegó a Caracas de nuevo por estos días, y tú sabes en qué casa se alojó, cuando Miranda llegó a Caracas en diciembre, Samin, del año 1810, llegó Miranda a la Guaira, en un barco inglés por cierto, en una fragata inglesa en Bastora, que bien le suministraron sus amigos ingleses del Caribe, una fragata inglesa llamada Avon, ¿cómo se pronuncia? Avon o Avon, A-V-O-N, Avon, correcto, embajadora, buena diplomática. Eh, llegó Miranda a la Guaira, y lo bajaron en hombros del barco, tenía ya 60 años, y había recorrido el mundo, la revolución de Estados Unidos, la revolución francesa, la revolución industrial, estuvo en Rusia, recorrió el mundo y llegó aquí, y se alojó en la casa del joven coronel Simón Bolívar, allá se alojó Miranda, y ahí está esta bandera, y estos 200 años, Pastor Maldonado, a nombre de este pueblo, a nombre de lo mejor de esta patria, a nombre de lo afirmativo venezolano, de la juventud bolivariana, te entrego esta bandera, para que la lleves volando al viento libre de estas tierras, Pastor Maldonado, ¡viva la patria! Y en este momento el Presidente de la República, a bandera, a nuestro Pastor Maldonado, para que lleve este pabellón nacional a los múltiples escenarios de la Fórmula 1, donde nos va a representar, seguramente, de la mejor manera, nuestro campeón de la GP2, y nuestro piloto de la máxima instancia del automovilismo, el Presidente lo decía, Pastor Maldonado y Álvaro Subirat, son parte de lo afirmativo venezolano, de los logros de Venezuela. Muchísimas gracias por su apoyo, quisiera hablar en nombre de todos los atletas del día de hoy, estamos profundamente agradecidos por todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno revolucionario, y por todo ese gran apoyo, no solo económico, sino moral, y hoy es un ejemplo, hoy es un ejemplo de unión, de que sí podemos, de que somos fuertes, y de que estamos batallando y llevando esta gran bandera, estamos llevando esta gran bandera, con mucho honor, con mucha gloria, en todo el mundo, luchando en contra, muchas veces, de las adversidades, y hoy en día podemos unirnos acá, celebrar juntos, todo lo que ha sido, años de sacrificio, años de muchos resultados, y que Venezuela hoy en día está sonando, estamos dando mucho de qué hablar, y como usted lo dijo, somos la generación de oro, y vamos a seguir luchando, vamos a seguir dando el todo por el todo, para dejar el nombre de esta tierra en lo más alto, con mucho honor llevaré estos colores, durante toda una temporada, durante varios países, que vamos a estar compitiendo, con mucho honor, con mucha gloria, y con el corazón, con mucha fe, con Dios, dando el todo por el todo, por esta patria. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!